... Durante mañana domingo Galicia estará bajo la influencia del anticiclón... ...que continúa estacionado en las Islas Británicas... ...con esta situación se aguardan cielos poco nublados o despejados... ...con algunas nubes en el Tercio Norte... ...que incluso podrán dejar alguna lluvia ocasional... ...las temperaturas continúan sin cambios significativos... ...los vientos soplarán del nordeste moderados... ...con intervalos fuertes en el litoral norte. Arrancamos el repaso por la situación del mar en las Rías Baixas... ...donde soplará viento del norte por la mañana... ...y del nordés por la tarde... ...con fuerza de 3 a 4 y de 4 a 5... ...habrá marejadilla con visibilidad regular... ...además tendremos mar de fondo del noroeste... ...con olas que oscilarán entre el medio metro... ...y el metro y medio. En la Costa de Amorte soplará viento del norte por la mañana... ...y del nordés por la tarde... ...con fuerza de 4 a 5 y de 5 a 6... ...habrá fuerte marejada con visibilidad buena... ...además tendremos mar de fondo del noroeste... ...con olas que oscilarán entre el medio metro... ...y el metro y medio. En Artabro y Bares tendremos viento del nordés... ...con fuerza de 3 a 5... ...habrá fuerte marejada con visibilidad entre buena y regular... ...además tendremos mar de fondo del noroeste... ...con olas que oscilarán entre el medio metro... ...y el metro y medio. Por último en la Costa Cantábrica soplará... ...viento del norte por la mañana... ...y del nordés por la tarde... ...con fuerza de 3 a 4 y de 4 a 5... ...habrá marejadilla con visibilidad regular... ...además tendremos mar de fondo del noroeste... ...con olas que oscilarán entre el medio metro... ...del metro y medio. Les dejamos ya con la situación de las mareas... ...en las principales rías de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!